Guatemala es fácil o más bien describir cómo realmente Guatemala es el peor del bombo 2 en serio bueno vamos a ver las declaraciones de un periodista cubano y a ver a qué conclusión llegamos de verdad es increíble así que déjame tu like tu conclusión en los comentarios mi gente si no estás suscrito por favor suscríbete a este canal que es totalmente gratis y comenzamos a ver yo puedo entender que cuba esté pasando por un momento entre comillas bastante dulce puedo entender que el cuadro cubano que la selección cubana no esté tan mal como hace años anteriores pero realmente están tan bien como para decir que Guatemala es un rival accesible que Guatemala es fácil o que un periodista que sabe mucho sobre el fútbol de su país y sobre su selección venga y la ponga por encima de la selección guatemalteca e incluso ponga haití por encima de la selección guatemalteca me parece que hoy por hoy mi gente la selección nacional de Guatemala tiene 30 veces más recursos que la selección cubana en material humano en jugadores en cuerpo técnico en eficiencia deportiva y en lo que hemos conseguido sin embargo al final de este vídeo verán ustedes las infortunas declaraciones de un periodista cubano sin embargo empezaba de esa manera hablando sin duda de que cuba era beneficiado del grupo de la copa oro que con canadá no se metía porque con canadá iba a perder pero que con guatemala que era guatemala el peor del bombo que estábamos por abajo de jamaica por abajo de la misma panamá y por abajo de haití y yo entiendo lo que dice de panamá ciertamente lo entiendo de jamaica pero poner a haití por encima de guatemala teniendo el argumento de que la selección guatemalteca en su fútbol beneficia incluso a cuba me parece totalmente lamentable ustedes verán ahora mismo las declaraciones y podrán sacar sus conclusiones que espero me la dejen en los comentarios como ya saben al final del vídeo estarán completas y especialmente lo que habla sobre guatemala sin embargo sigo creyendo que los cubanos se han ido un poco arriba creyendo que le pueden ganar a guatemala hoy guatemala tiene jugadores que han demostrado cosas dentro del campo de juego como la talla de nicolas jaén gerardo gordillo posiblemente aaron herrera matán pelé caballo morales josé ardón que sólo ahí mencioné la línea defensiva que es una línea defensiva sin duda alguna con mucho poderío y lo último que vimos de josé ardón y de caballo morales nos da para estar ciertamente hasta un punto tranquilos de ahí en el medio campo sin más que agregar tenemos un óscar santis que con selección siempre juega bien tenemos a un rodrigo sarabia un coca castellanos que han demostrado ser una pareja de contenciones muy sólida y qué más puedo agregar si posiblemente para copa oro este arquímides ordoñes darwin lom rubio yubani mendes rubín arriba o sea realmente creen los cubanos que tienen para ganarle a guatemala yo no digo que sea imposible yo tampoco digo que guatemala sí o sí vaya a ganar pero no creo que futbolísticamente y con argumentos dentro del campo de juego hoy la selección cubana tenga para ganarle a guatemala que un periodista cubano puede pensar lo que quiera cada quien es libre de pensar pero salir a televisión nacional y decir que el mismo fútbol de guatemala que está por debajo de jamaica de canadá de panamá de haití beneficia a cuba se me hace demasiado demasiado exagerado guatemala tiene una idea futbolística ya con luis fernando tena tiene una columna vertebral que respeta que no se juega por nada el mundo y considero que ahí es donde quizá ese periodista cubano realmente no está viendo las cosas como se deben de ver hoy guatemala tiene mucho más material humano que cuba hoy guatemala tiene una selección más fuerte que la cubana y sin duda alguna yo creo que guatemala le va a ganar a cuba y eso espero de hoy en adelante en copa oro si ya lo quería antes más ahora que lo que piensas te dejo mi gente con las malas declaraciones de este periodista cubano y nos vemos hasta la próxima con los rivales más fáciles de cada uno sé que se me van a ofender muchos hermanos guatemaltecos aquí por haber dicho que guatemala es el rival más fácil del bombo 2 pero ahora mismo panamá es mejor que guatemala jamaica es mejor que guatemala haití quizá no sea mejor que guatemala pero entre haití y guatemala para el juego de cuba para el juego de cuba le encaja es mejor jugar contra guatemala y el otro rival que saldría del ganador entre tenida y tobago y guadalupe es un rival asequible para cuba no diría no pondría